Llevamos siga-siga Llevamos siga-siga Llevamos siga-siga A ver Cabeza En la parte Obmigo y libertad No te preocupes, no te preocupes Más de mi corazón, te despedimos Y te despedimos, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Y te preocupes, no te preocupes Te preocupes, no te preocupes Más de mi corazón, te preocupes No te preocupes, no te preocupes Más de mi corazón, más de mi corazón ¡Gracias! 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 Sip, cincín,a llegas en de tus granos, mi volta, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Por qué no me puse una cortina? ¿No existen muchos? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ana clarabada la colaboración ¡Ana clarabon souvent se rio, solo, ¡Y Beyond Si, ¡No peo darker att husband adaptado a州, ¡Vamos a entrarнуть el artigo de…" ¡Saaa Rum por el cero, ¡To donde se va? ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 Y ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! Y a las lefas no me amas Pero te arraste cuando la hora Y ya no sabes que me cuesta Y a las lefas no te arraste Y a las lefas no me amas Pero te arraste cuando la hora Y ya no sabes que me cuesta Giarratas Y a las lefas no me amas Y a las lefas no me amas Ya no la vida Yo no soy de las lefas no me amas Ac率 de esas musicas que son hermosos en la tierra de la tierra y me hay que ir la vida que mi hay que ir yo no soy de muchos mi lucha es muy bien una vez que no realmente que se Dóse-me, ya di sto leo, da pezado. Dóse-me, me niña efeccioní, acóma típota, δεν su ζητώ παραπάνo. Dóse-me, ya di sto leo, da pezado. Dóse-me, ya di sto leo, da pezado. Sto as na poro, si tu gano. Dí se riazi, pù pijenou, Dí se riazi, k e rõtad. Dí se riazi, k e rõtad. Dí se riazi, me piigas, dí gano. Dí se riazi, me piigas, k e s pares, sina tõ. Dó, a dios, pú mu eibes, me s ta chäinikä mu kratad. Dí se riazi, k e rõtad. 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 ¡BRAVOS RAPETIA! ¡BRAVOS! Entonces... Estamos bien cuando veo y cuando me entienden. ...que me ato. Yo no soy de los que me acerque Me acerque con clámonos. Me acerque... ¡Esta! Me acerque. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!